Cuando yo voy en la calle me confunden, no saben si soy una mujer despechada o un señor chichón. En realidad este es de puro despecho y bueno yo les dedico con todo cariño siempre a todas las parejitas acá que vienen de manita sudada. Esto se llama el ropabejero. Y se cuenta si he notado muchas cosas que he guardado, no me sirven y las tengo que dejar. El señor ropabejero va empujando el tilichero y ahora mismo se las voy a regalar. Un pedazo de mi vida, una risa carcomida, un amor despostillado en un jarrón. Un cariño desgastado, un olvido postergado, tu recuerdo despintado en un cartel. Tengo retos empolvados, entusiasmos maltratados y unas ganas rotas dentro de un feliz. Una crítica vencida, en muletas dolorida, un talento enmohecido en un sillón. ¡Ey, señor ropabejero! Tiene muchas cosas que cargar, los trevejos que me estorban, lo inservible es lo que sobra. No lo vendo, se lo quiero regalar. Una dignidad cansada, un retazo de nostalgia, dos hilachos de criterio y de razón. Una historia polillada, mi vergüenza ensangrentada, mil verdades remendadas de ficción. Una rebeldía sin filo y otras modas sin estilo, un colchón agujereado de pasión. ¡Ey, señor ropabejero! ¡Ey, señor ropabejero! Tiene muchas cosas que cargar, los trevejos que me estorban, lo inservible es lo que sobra. No lo vendo, se lo quiero regalar. ¡Ey, señor ropabejero! Tiene muchas cosas que cargar, yo me quedo para siempre, lo que sirve y que se vende, lo que vale en este mundo material. Lo que vale en este mundo material. Lo que vale en este mundo material.